Están los chicos como siempre, muy lindas las chicas, los chicos también, y con mucha, mucha buena venta. ¿Contacto telefónico? ¿Hola, hola? Hola, chicos. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Se acuerdan de mí? ¿Quién? ¿Quién es? No. El Churquito, el hermoso, de calle 7, el sex symbol. Ah, ¿quién seríamos? El de la vincha. Ah, el de la vincha. Es el de la eterna vincha. Claro. El de la musculosa. ¿Cómo estás, viejito? Vito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigue sano? A ver, ¿cómo estás? ¿Estás mal? ¿Mejor? ¿Cómo estás? Ya estoy mucho mejor. Ah, ya está recuperado. Bueno, si ya está bien, debería estar acá. En el set, bailando, compartiendo con nosotros. Exactamente. Venga, porque lo están extrañando. Estoy en óptimas condiciones. No, no, es mentira. No. Y no aprende y sigue en bici después de pororón, bobo. Miren, hasta la vincha blanca. Es complicada. En una bici. Ok, ahí, alto, alto, alto. Atención, atención. Esta bici va a retroceder. Con calma, por favor. Lo bueno que es responsable. No deja la bici. Despacito, despacito. Tenía que dejar. Lo bueno que hay que devolver la bici y está intacta. Diego, es que no creo que es usted de verdad. No, ¿por qué sirva? ¡Dieguito! ¿Qué pasó, Dieguito? Esta fiebrela se ha puesto delante de mí. ¡Ay, Diego! Pero pobrecito, nunca me imaginé verlo así. ¡Qué caída, no! No, me caí muy fuerte, la verdad. ¿Fuerte? Sí, doloroso. Pobrecito, Dieguito. Estoy, la verdad, acá por voluntad propia, porque tenía 400 días de baja. ¡400! Oiga, a mí me parece un poco exagerado. ¡400 días! No, la verdad es que yo quería venir porque amo esto. Diego, ¿por qué amo esto? Diego, pero dígame la verdad, Diego. A ver, me imagino que Niki pensaba que se iba a quedar vistiendo de negro. ¡No! No, no. No digas eso. Yo creo que no le pasó nada en la bici a Diego. Yo creo que Niki está molesta o celosa, o será linda. Yo creo que linda lo agarró del cabellito, me lo mechoneó como Doña Florinda cuando lo mechoneaba el torramón. No, nada. ¡Mire qué hay, señor juez! ¡Eh, señor juez! Él también quiere saludar. Según él, nadie le va a ver, no ve medio cuerpo. ¡Mire lo que sucedía! Él jura que no se lo estaba viendo, pero... ¡Mire, señor juez, qué disimulado fue usted! Parece una, como dirían por ahí, una calachupa. ¡Una serie huella pasando! ¡Qué roba cámara, señor juez! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pensarán? ¡Mire, señor juez! ¡Ven! ¿Cuántas, ya ocho temporadas y siguen la misma usted? ¡Ven! Es que cerré los ojos para que nadie me vea, pues. ¡Ven! ¡Oiga! ¡Oiga, es mi momento! ¡Y fue el impacto! ¡Señor juez, es mi momento, por favor! ¡Es su momento! ¡Mueve cámara en otro momento! ¡Calma! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Última vez! ¡Ven, papi! ¡Ayúdelo, ayúdelo! A ver, linda, vení, linda, ayúdame. Linda. ¡No, no, 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 no! ¡Niqui, niqui, niqui! ¡No, no, no! ¡Niqui! ¡No, lindo! ¡Ahí está! Tranquilo. Pero ¿saben qué me encanta? ¿Qué le encanta? Lesionado, todo el cuerpo vendado, pero con gafas. ¡No lo quiero dar! ¡No puede perder! ¡Y el cabello tiene que sobresalir! ¿Por qué? ¡Si no, no lo identificamos! No, no hay que perder el glamour. Quiero agradecer también, bueno, que no haya pasado a mayores, porque la verdad, imagínate si me habría roto la muñeca, me habría quebrado la muñeca, sería un poco raro, digamos. No, no, oye, pero la muñeca la está moviendo bien usted. Sí, menos mal. Oye, lo que me encanta es que sigue con la vincha, ¿no? La vincha, pero hasta vendado. Lo positivo de todo esto es que cambió de color vincha. ¿Pero qué dice usted, Linda? No tiene nada, está mintiendo. No, pero, ¿qué le pasa? ¡Nikki, yo no le estoy tocando, Nikki! ¡Ella me está tocando a mí! Yo no estoy haciendo nada. No tenés nada, Diego, ¿por qué me diste allá afuera de cámara? Estaba saltando una patria. ¡Mentira! ¿Cómo va a estar saltando? Hasta acá lo estoy. ¡Oh, hola! Oye, oye, Linda, hey, por ahí tiene un último de fractura. Linda, por ahí el pobre ahí sale, no sé. Tiene un hueso algo raro ahí. ¿Cómo lo sabe que es? Linda, va a tardar tres años en sacar todas las vendas. No importa, usted no tiene nada, no mienta. ¿Cómo sabe que no tiene nada? Porque le digo que atrás estaba saltando una pata. ¡Ay, amiga, estaba extrañándote! ¿Cómo será que lo único que Diego quiere es llamar la atención de Linda para que lo apapache? ¡Un apacho! ¡Ay, cómo! Anabel, por favor. Por favor, por favor. Tengo novia. Mire, este... ¿Todo te le duele? A ver, duelo. ¿Todo te le duele? Me duele. Todo me duele. Me duele mi mano. Fui al doctor y le dije, doctor, no sé qué tengo. Me toco aquí, me duele, me toco aquí. Se rompió el dedo, me dijo. Ah, o sea que te tocaba... Siga sacarlo, por favor. ¡Ah, ya! Oye, pero mira, se mueve todo. Pará, me que este no se está mintiendo, ¿ah? Oiga, vamos a ayudarle a Linda, por favor. Mira usted. ¿Qué dice el público? ¿Será que es mentira? Me va a ahorcar. Mira vos. ¿Qué dice, qué dice? Pero qué le... Mira, ¿eh? Ah, oiga, me herida. Oiga. Y se curó. Y se curó. ¿Quién curó así? Es magia. Señores, se curó. Se curó. ¡Qué increíble! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Párense de sufrir! Oye, bien. A ver, un rato esto. A ver, vamos a sacar esto. Vamos a sacar. A ver, ahí está. Che Ronald. Dime, dime. Estoy bendito. ¿Entendiendo? Comenta. Sí, no, sí. Oiga. Pero si parece que más bien Diego estuvo en la peluquería poniéndose rulero. ¡Mire! ¡Mire esos crepos! Oiga, y aparte que este enfermo con Jim y con todo ya cambiadito ya. Oye. Qué bueno, ¿no? Permanente. ¡Mire esos rulos! Parece un pepón. Se ha asustado harto, ¿no? Mirá, churco ha quedado. Oye, pero, mirá. Mi sueño, mi sueño hecho realidad. Tengo a varias personas trabajando para mí en este momento. Dejémoslo ahí. Entonces, imagínate ahí. Oye, mira, ¿eh? Vamos a bailar. Ya, díganos la verdad. ¿Cómo está? Espéreme, espéreme. Espéreme. A ver, vamos a acomodarle un poquito. Voy a... La verdad es que estoy... Venga, por acá. ¿Por qué no te has envuelto con el higiénico, Juan? Le mar a la vida, este hombre. Oiga. Para mí, ¿qué te está mintiendo? ¿Saben cómo vamos a darnos cuenta? ¿Cómo? Porque nos pongan la canción. A ver. A ver. No, no lo quiero dar. No, el pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Es lo nuevo del ritmo de este corazón. Y acá ponete en rosa morada. Tu mani se hacía hoy, que es imitada. Los noches se mueven. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. El pasito de Michael Jackson. Ahí está. Debe de hacer de la momia. Ahí está. Perfecto. Bien, ahora sí. Diego. Perfecto. Díganos la verdad. ¿Cómo se siente? Me siento de esta manera, Miriam. ¿Cómo se siente? No, la verdad. No, la verdad. Ah, ¿cómo me siento? ¿Cómo estás? Me siento, me siento muy bien. Y estoy, la verdad. Algo que está perro. Una experiencia muy linda. Fue complicada, la verdad. A mucha, mucha adrenalina hubo. Sufrimos una caída. Pero una caída leve, porque yo también tengo sangre de gladiadora. Aunque nunca haya sido un gladiador. Nada, qué caída. Qué carretera de la muerte. Nada. Bien, Dieguito. Qué lindo volverlo a tener con nosotros. Y va a poder cantar ahora, ¿no? Claro que sí. Puedo cantar algo. Porque lo extrañamos. Un aplauso para Dieguito, que está de vuelta. Oye, nos hizo asustar, Diego. Pero no, soy... Oiga. Te extrañé mucho, chicos. No, nosotros también. No los dejé de ver. No los dejé de ver nunca. Nosotros te extrañamos mucho más. ¿Trajo regalos? Sí, sí. Tengo vendas para todos. Ah, bueno. Mira, traigo melda para vender. Oiga. Y mire, se ha cortado el cabellito. Se cortó la melena. Oye, yo no sabía que usted tenía orejas. No, sí, le cuento. Me crecieron hace un par de años. ¿Hace un par de años? Mire usted el cabellito, por favor. Imagínese, después de años ha visto a su peluquero. Marta, ¿qué hace? Marta, no, por favor. Ay, tranquilo. Marta, soy el número uno. Muy bien, ahí entonces lo tenemos a Diego de retorno en el fin. Señores, ahí la chica, todo el público extrañaba a este gran cantante, a nuestro artista que ya está al 100% para poderle dar alegría, dar amor, dar canto y lo que lo caracteriza. Mucha, mucha energía positiva y sonrisas a toda la gente que nos mira a través de calle 7. Y más allá de que estamos pasándola muy bien y estamos contentos por estar unidos, recuerden que la...